Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo informe de Periodismo Joven. Como sabemos, el pasado jueves 11 de junio, el sector gastronómico reabrió sus puertas al público como una de las medidas de flexibilización de la cuarentena por parte del gobierno provincial y respetando, por supuesto, las indicaciones presentes en las guías para la atención de confiterías, restaurantes y afines en contexto de pandemia COVID-19, por disposición del Comité Operativo de Emergencia número 3820. Y como en todo regreso de actividad, hay también una preparación previa. En este caso, Helena de la Fuente Patpich, propietaria de Café Balcarce, Ignacio Azarelli, dueño de Antimo Bar, y Facundo Guzmán, dueño de Velasco, nos dan conocimiento de cómo implementan el protocolo en sus locales, los nuevos cambios, también el reacondicionamiento de sus lugares y lo que se espera del concurrir de la gente. Hablando de concurrir, habrá que prestar mucha atención a esto. ¿Se notará un cambio en la conducta de los yohanos? Será una pregunta que nos haremos constantemente. Sin embargo, hay que seguir recordando que deben respetar la terminación de documento. Acá le va un adelanto. En el bar Velasco, solamente una persona de la mesa deberá tener el documento del día. Esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. ¿Cómo vivieron estos tiempos previos sin la atención directa al público y qué dificultades se presentaron? Buena pregunta. Para los privados fue durísimo el tiempo sin estar trabajando, intentando mantener a los empleados sus sueldos y demás, y ni hablar de la materia prima que cada vez sube más. Largamos con el bar, el resto de bar de lleno, sin pensar en el tema del Iberi. Así que estamos en blanco. Ha sido bastante difícil. Hemos tenido que lamentablemente cerrar nuestras puertas durante un tiempo y pensar en en nuestros, en nuestros colaboradores, en nuestros proveedores, en nuestros compromisos con los bancos, nuestras familias, y luego un tiempo hemos decidido volver a abrir las puertas. Fue difícil cuando tuvimos un tiempo sin ver este ingreso, el salón cerrado, si bien teníamos permitido la modalidad del Iberi, pero en el centro no funciona. Así que era triste la situación que se vivía. Acá estamos nuevamente preparándonos para iniciar la actividad. Fue un tiempo difícil que tuvimos sin ingreso de público al local. Pero bueno, ya estamos en carrera de nuevo para recibirlos, preparados para recibirlos. ¿Cómo se preparan para la reapertura de su comercio y qué protocolos se verán a cabo para que la gente mantenga la distancia? Tuvimos la capacitación de los protocolos que se han preparado, cuidando todas las normas de higiene, de distanciamiento. Se acondicionó el salón apropiado para esta circunstancia en este tiempo. Estamos con muchísimas ganas de abrir, esperando que la gente vuelva a elegirnos, volver a atenderlos de la mejor manera. Estamos siguiendo todos los protocolos dictados por el SEO, respetando principalmente la distancia social, el uso del alcohol en gel y sanitizamos las mesas y las sillas antes y después de que la gente llegue al local. Hemos reacomodado todo nuestro salón, achicándolo en más de un 50% de la capacidad, por lo que es bastante poco la cantidad de comensales que ingresan al local actualmente. Hemos colocado las mesas en cierta disposición para tener una distancia de un metro y medio entre cada una. También hemos colocado el armado de las mesas de una forma tal en que cada comensal está a una distancia aproximadamente de un metro uno de otro. Hemos colocado trapos de pisos con lavandina en el ingreso para poder higienizar el calzado. Cada mesa cuenta con un dispenser de alcohol en gel para el uso del comensal, para poder higienizarse las manos. ¿Qué expectativas tenemos a este regreso y para los días que siguen? La verdad que las expectativas son altísimas. Tenemos un poco de miedo de que la gente siga con ese miedo al virus, pero nosotros creemos que no, porque hace mucho tiempo que la gente no sale, así que estamos a pleno todos. Hoy lo importante es que ya estamos nuevamente preparados, así que esperamos a todo nuestro público de siempre y los que quieran venir a conocernos, por supuesto, acá los recibiremos con mucho gusto. Siempre le ponemos lo mejor y esperamos lo mejor, pero sabemos que va a ser difícil, va a ser duro. La gente tiene miedo, o sea, tiene miedo de salir. También ya tiene la costumbre de quedarse en la casa ya tanto tiempo, así que va a costar volver a la normalidad, por así decirlo. Pero yo creo que de a poquito la gente se va a ir soltando un poco más, va a empezar a salir un poquito más. Pero va a ser bastante difícil para nosotros, para nuestro rubro. Nuestro rubro, el rubro de la hotelería también ha sido bastante afectada. Pero bueno, yo creo que de esta juntos salimos. ¡Suscríbete al canal!